para tenerse también y para pensártela cuando quieres ir a meterte a una caverna, a explorar o a una mina abandonada, ¿no? Porque como, podría pasar que tú dices, oh, ¿a dónde voy? ¿Al shopping o a una mina abandonada? Oh, bueno, vayamos a una mina abandonada, como en Minecraft, sí. Y si te aparece el tipo raro ese que está ahí en la oscuridad, ¿eh? ¿Qué haces? Claro, loro, ¿qué haces? ¿No? ¿Y si te quiere vender un pino por tres diamantes? ¿No? Nada, no, no se lo compras, porque está re caro. ¿Ah, sí? Claro.